Tenemos la responsabilidad de liderar el diseño y la construcción del futuro de este país. Un futuro que debe considerar lo mejor del pasado y lo mejor del presente. Un presente en el cual nos tenemos que ocupar de la salud de todos los colombianos, de la recuperación de la economía, de la recuperación del nivel de empleo. En la medida que lo logremos, tenemos que pensar hacia el futuro, para aprovechar todas las oportunidades que tiene nuestro país, la institucionalidad, el ahorro pensional y la posibilidad, a través de ese ahorro y de esa conciencia de futuro, de seguir construyendo un país sostenible, un país con futuro, un país que nos permita a todos los colombianos seguir construyendo nuestros sueños.